¡Hola Charquitos! ¿Qué tal estáis? Seguimos en Babi haciendo puntos de dominio con preguntas. Esta vez estamos un poco más abajo en Academia. Y vamos a ir aquí. Una vez que hemos llegado ya podemos hacer las preguntas. ¿Cuál es tu respuesta a esto? La primera pregunta es la número 3. La siguiente pregunta es la 2. ¿Cuál es tu respuesta a esto? Esta, la 3, es la 1. Las uvas. Si os habéis dado cuenta al llegar estaba todo plantado. Y la número 4 es la respuesta 2. La juventud. Y con esto hemos acabado. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!